Hola, estamos en Campus Party, en el área de Expo y Ocio, y bueno, pues un año más Inter está participando con un stand en el que este año estamos demostrando tres áreas diferentes. En este primer área tenemos los nuevos portátiles ultracinos, que bueno, pues son unos portátiles que combinan el rendimiento con una gran duración de batería y unos diseños muy finos y ligeros, y todo gracias a los procesadores de muy bajo consumo de Intel. En el segundo área que tenemos más atrás, en el área central, tenemos una zona de free gaming en el que la gente que quiera participar y quiera probar los nuevos ordenadores de sobremesa con los procesadores Intel Core i7 va a poder probar, jugar y bueno, pues ver el gran rendimiento que ofrecen estos procesadores. En el último área tenemos una zona para niños en la que estamos demostrando o enseñando los Classmates PC, que son unos nuevos portátiles diseñados para niños de entre 6 y 12 años, y bueno, pues están diseñados para que los puedan llevar al colegio, si se caen al suelo no se rompen, se pueden mojar, y bueno, pues en principio es un diseño que ha hecho Intel para este nuevo tipo de portátiles para los más pequeños. Entonces, invito a todo el mundo que venga por aquí y bueno, pues conozca todo lo que estamos ofreciendo y enseñando este año en Campus Party.